Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. El amor, la chispa de la vida, es el tema conversación aquí en tu programa Cadena de Vida. Conmigo se encuentran dos invitados y ellos son director gerente de PazAway Andrés Señor y vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, el pastor Claudio Barrientos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Yo estoy contenta, yo estoy feliz de que estemos compartiendo Andrés nuevamente en esta edición y en este tema tan importante que es el amor, la chispa de la vida y tanto es importante para PazAway. Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través del canal televisivo y de la emisora radial. Qué lindo es PazAway, porque engendra lo que es el amor, el amor familiar. Definitivamente. Bueno, primeramente, quiero agradecerte la invitación al programa, también quiero agradecerte en nombre de PazAway por la conducción de este lindo programa. Definitivamente, este programa está lleno de amor, cadena de vida, cadena de amor, ¿qué hacemos sin amor? Nada. PazAway, para los que no conocen, es una plataforma en línea para celebrar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar sus vidas con amor, queremos celebrar sus vidas PazAway con respeto. Qué más que tener realmente familias con ese amor que realmente familiar, tener personas, donde podemos tener amor al prójimo. Y definitivamente, al final de todo, está Dios, amor a Dios. O sea que definitivamente que en PazAway, esa palabra es extremadamente importante para nosotros y para las personas que ven en PazAway, una manera de recordar el amor de sus seres queridos. Andrés, el amor y los valores familiares, ¿qué importante es para todos nosotros y para PazAway? Definitivamente, nosotros en PazAway, bueno, queremos dar a las personas un sitio para que ellos puedan celebrar la vida de sus seres queridos y de forma ilimitada en tiempo. Tenemos, digamos, diferentes formas en las que las personas eligen el tiempo que quisieran estar o poner o publicar a sus seres queridos, pero de forma ilimitada es una de nuestras maneras. Porque pensamos que primeramente el amor es eterno, Dios es eterno y ese punto que queremos darle es a ese sitio donde queremos que la gente se sienta tranquila, contenta, con respeto, que recuerde la memoria de sus seres queridos, que sea de la forma mejor y que mejor, como dijimos antes, con amor. Pastor, es lo más lindo y lo más tierno de poder recordar a nuestros seres queridos de una forma de los cuales siempre ha sido en vida, tanto en vida como ahora que están en la presencia del Señor. Pastor, Dios es amor. La Biblia nos enseña y nos muestra de todas las cosas que Dios nos ofrece para educarnos, enseñarnos, es el amor sobre todas las cosas. Así es, así es. Dios es amor en todo sentido y uno cuando lee la Biblia desde una perspectiva integral puede ver que toda la Biblia es un mensaje de amor de parte de Dios hacia el hombre. Desde la creación, donde Dios nos eligió hacer a su imagen y semejanza, ya eso es la primera muestra de amor, porque no nos hizo al azar, no nos hizo de manera arbitraria, sino que Él eligió hacernos a su imagen y semejanza para ya desde ese momento empezar a mostrar su amor hacia la humanidad. Hasta luego llegar al evento Cristo, en el cual envió a su hijo, como bien dijiste, a través de la muerte o por medio de la muerte de la cruz, Él resucitó y fue la mayor muestra de amor o la conclusión mayor de amor a la cual pudimos llegar nosotros como seres humanos por medio de Cristo, por medio de ese amor, llegar a Dios. En Romanos 8.35, Dios nos muestra y nos enseña en la palabra que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Así es, así es. Entiendo que a través de este pasaje hay dos verdades o dos significados. Por un lado, entendemos que no hay ninguna circunstancia que pueda separarnos del amor de Dios, pero a su vez también tampoco o de alguna manera tampoco existe ninguna circunstancia que represente que Dios nos ame menos. A veces pensamos que las circunstancias difíciles que uno vive o las guerras o las dificultades que el mundo atraviesa son como una falta, una demostración de falta de amor de Dios. Pero eso no es así, sino que la palabra nos enseña que Dios nos ama incondicionalmente y su amor es eterno. Y en medio de esas situaciones tenemos promesa de vencer por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios por esas palabras. Amén. Así es. Pastor, y Andrés, cuando el ritmo de la vida, los compromisos nos desvían, ¿qué importante es acudir a la chispa del amor de Dios? Así es. Sí. Yo creo que la vida, de alguna manera, a lo largo que vamos transcurriendo y viviendo, tienta a endurecernos porque el mundo se ha vuelto un lugar más difícil. Hoy no vivimos en el entorno que era antes, hace 40, 50 años. Vivimos en un mundo mucho más individualista, mucho más materialista, mucho más consumista. Y todo eso genera que el ser humano cada vez se centre más en uno mismo. Pero si nosotros entendemos, a través de lo que habla la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 4, donde se nos enseña y se nos anima a amarnos los unos a los otros, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y si tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestras vidas, la consecuencia natural es demostrarlo amando al que tenemos al lado. Qué lindo es cuando los abuelos, los padres, los tíos, todas esas personas que son tan importantes en nuestras vidas, que nos forman, que nos rodean, nos enseñan y nos muestran qué lindo es la chispa del amor de Dios. Andrés. Bien importante. La palabra amor encierra todo, pero el amor de madre es diferente que el amor de abuelo, que el amor de un hermano. Al final todo termina en amor, pero la verdad que a medida que uno tiene esas experiencias en la vida, ve como la palabra amor se duplica, triplica, cuatriplica, se hace realmente múltiple. Porque esa palabra encierra muchas otras cosas en las que las experimentamos. Y digamos, qué mejor que vivir con amor. Yo creo que una vida sin amor realmente no tiene sentido. Ningún sentido. Nosotros en Passaway queremos celebrar esas vidas. Queremos celebrar esas vidas, esa cadena de vida que nos enseña, digamos, el legado de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. De nuestros padres. Honrarlos, recordarlos. Y para eso, evidentemente que sin amor, pues la verdad que no vamos a ningún lado. Es verdad, Pastor, porque también en Juan 3.16 Dios nos enseña que envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros por los pecados en amor. Así es, así es. Creo que fue la mayor muestra de amor el sacrificio de su hijo. Y justo ayer estaba reflexionando con mi esposa. Y yo creo que la cruz fue un símbolo de amor en todo sentido. Desde los criminales que estaban crucificados al lado de Cristo y uno de ellos se arrepintió y Dios, o Jesús, le extendió su brazo de amor para que esté con él en el paraíso. Hasta la muestra de amor hacia toda la humanidad. Y aún en el detalle de hablar a su madre antes de morir y de decirle a su discípulo amado que pudiera estar con ella. Creo que fue un conjunto de amor mostrado en el acto más grande que podríamos conocer o experimentar los seres humanos, que es la entrega de alguien, entregar la vida por otra persona. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios nos hace a nosotros vencedores. Y es importante, Pastor, mantener los valores y la creencia. Creo que es muy importante luchar por nuestras creencias porque estamos viviendo en un mundo complejo donde están surgiendo ideologías constantemente y donde cada grupo defiende lo que cree y muchas veces intenta imponer a otras personas para que crean lo mismo que creen ellos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, sin tener que llegar a imponer nuestras creencias, sí debemos defender y sostener lo que creemos y hablar con los valores que tenemos y de alguna manera seguir firme en lo que creemos. Porque para eso nos ha dejado Dios aquí en la tierra, para ser testimonios y ser testigos de lo que es ser un hijo de Dios. Un representante del reino aquí en la tierra hasta llegar a la eternidad junto al Padre. Qué lindas palabras. Pastor, yo quisiera que tomara este momento para que nos hablara sobre su ministerio, lo que está pasando en estos momentos y cuál es la proyección. Sí, estamos en un momento bastante importante aquí en Argentina. La verdad que venimos de un año bastante fuerte, difícil, de una transición, cambio de gobierno muy fuerte. Y estamos viviendo lo que sería comúnmente llamado una crisis muy profunda dentro de nuestra nación. Pero creemos que para los hijos de Dios las crisis representan un lugar donde uno puede encontrar oportunidades porque Dios así presenta oportunidades. Y muchas veces en medio de las crisis es donde surgen las mayores oportunidades. Como ministerio estamos proyectando el año que viene la intención de poder seguir extendiendo el reino de Dios mediante obras nuevas, extendiendo el mensaje del Señor. Hay necesidad de conocer a Dios, de conocer otra forma de vivir distinta a la que el mundo propone. Y en eso estamos nosotros aquí en Argentina, en Buenos Aires, tratando de plantar y queriendo sembrar obras, queriendo extendernos, queriendo llevar la palabra a otros lugares y poder ser útiles con nuestro pequeño aporte aquí en la tierra hasta que Dios nos venga a buscar. Así que esa es nuestra intención. Y qué bueno que nosotros podamos ser como un puente para que ustedes puedan lograr todo lo que Dios está poniendo en sus corazones como agenda de parte de Dios. Así es. Bueno, yo quisiera en estos momentos que nos puedan colaborar con información de contacto. Andrés, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, Passaway, pueden contactarnos a través de nuestra página web www.passaway.org que es P-A-S-S-A-W-A-Y.org, pasaway.org. Nos pueden contactar a través de email info arroba pasaway.org y también si entran a nuestra página web hay chat en línea, se pueden comunicar desde cualquier país directamente con nosotros. Y a través de las redes sociales, pasaway LLC, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y también si están en Estados Unidos y nos quieren llamar a nuestros números 1-844-passaway, 1-855-passaway que es 727-7292. Estamos a orden a todas las personas en cualquier sitio, en cualquier país, en cualquier momento, a cualquier hora. No somos como Dios, pero las redes sociales nos ayudan muchísimo. Nos hacen trabajar más de la cuenta. Sí. Nos hacen trabajar más de la cuenta, ¿verdad? Así es. 24 horas. A veces sí. Amén. Pastor Barrientos. ¿Cómo no? Sí. Les paso en la página de Facebook o en Facebook me pueden encontrar como Claudio Barrientos directamente o Pastor Claudio Barrientos. Allí me pueden ubicar de esa manera. Les paso mi email personal para cualquier duda o consulta. Es Claudio Barrientos 1978 arroba gmail.com. Y allí puedo recibir las consultas que quieran y las que necesiten. Y la página de nuestro ministerio es Ministerio Jesucristo el Kirios. Allí también en Facebook pueden encontrarnos donde tienen toda la información de contacto y, bueno, pueden ubicarnos sin ningún problema. Bueno, pues nos encontramos en el año 2019. 2019, ya. Así es. El tiempo pasa. Y yo quisiera que como últimas palabras que nos pudieran regalar unos mensajes sobre el tema de hoy, el amor. El amor. Bueno, como decía antes, para mí el amor no existe. Un mundo sin amor es un mundo imposible. Un mundo que no tiene sentido. Un mundo que no vale la pena. Pienso que el amor es la palabra más linda, más importante que podemos usar, que podemos hacer, que podemos tramitar, que podemos ejercitar. Pienso que todos nosotros, las familias, el amor familiar, la cadena que hablábamos antes, nuestra cadena de vida, infundir amor en todos nuestros actos, en todo lo que hacemos. Si lo hacemos con amor, siempre vamos a llegar a algo muy importante. Y en Pasagüey, como decía antes, pues la palabra realmente, el amor, es lo que nos lleva a que podamos recordar con amor a nuestros seres queridos. El amor es todo. Y Dios es amor. Amén. ¿Pastor? Sí, me quedé pensando justamente lo que compartí aquí, Andrés, y creo que en este mundo donde hoy por hoy está tan borroneada las líneas, o se están borroneando tanto las líneas de lo que está bien, de lo que está mal, es como que cada vez se tiende a correr más esos límites. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, entiendo que estamos en esta tierra justamente para poder marcar la diferencia y para poder preservarnos como, por ejemplo, lo hizo Noé en un entorno completamente corrompido, un entorno completamente contrario a la voluntad de Dios, completamente apartado de la voluntad de Dios, él pudo ser intachable, y fue honrado, elegido y bendecido por Dios para un plan en particular, que fue el de preservar a su familia y el de preservar a su propia vida frente a toda la contaminación que había. Y creo que nosotros podemos ser los Noé de este tiempo mostrando el carácter de Cristo para bendecir a otros, mostrando un estilo de vida distinto, proponiendo dar en vez de recibir, proponiendo amar en vez de odiar y proponiendo hacer en vez de que nos hagan a nosotros y dar en vez de recibir y sembrar algo distinto en el medio de esta situación que estamos viviendo actualmente. Así que simplemente creo que hay oportunidades para, en este mundo y en este contexto, ser de bendición y ser luz en medio de la oscuridad. Cuando pensaba en esto, recordaba a través de la palabra de Dios que Dios, antes de que el pueblo llegue a la tierra prometida, luego del pueblo de Israel, luego de salir por el desierto, en el libro de Deuteronomio, encarecidamente en el capítulo 6, luego de dar los mandamientos en el capítulo anterior, le explica a su pueblo la importancia que tenían los papás para justamente repetirle todos los días y enseñarle a sus hijos, justamente decía, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego y respetírselos a tus hijos una y otra vez. Y eso es un principio bíblico con el cual nosotros debemos vivir como padres. Es nuestra responsabilidad acercar a nuestra familia a Dios, enseñarle los valores cristianos, enseñarle los valores del reino. Después, cuando crecen, cada persona, cada hijo tiene que tomar sus propias decisiones, pero como dice la palabra, aquel que conoce de niño y que conoce a Dios de pequeño no se aparta cuando crece. Entonces, es importante que nosotros preservemos ese valor y el amor de Dios en la vida de nuestros hijos a través de la enseñanza de su palabra para que puedan conocerle más a Él y puedan desarrollarse justamente con un corazón cercano al Padre. Y pastor, la responsabilidad de la iglesia de injertar el amor de Dios, de ellos mismos con los pelegrises, con las personas que asisten a sus servicios, ¿cómo sería la responsabilidad de la iglesia en cuanto a los pastores, los líderes, las personas que están conllevando ese ministerio? Me parece que tiene que ver una gran responsabilidad del pastor, como bien decías, de poder trabajar en un ambiente de amor, en un ambiente de familia, en un ambiente de honestidad. Como en cualquier casa, un hermano, un hijo, un padre pueden cometer errores. Dentro de la iglesia también hay errores porque estamos compuestos por seres humanos que cometemos fallas, que nos equivocamos, pero lo importante es que en vez de aprovecharnos o de quizás ser leña del árbol caído ante determinada situación, poder brindar un corazón de amor y poder restaurar las relaciones, aprender a pedir perdón, aprender a aceptar, aprender a entender que el otro no tiene por qué pensar como yo, sino poder compatibilizar y complementarnos en esas diferencias y poder trabajar de mejor manera y ser más eficientes. Como dice la palabra, no todos han nacido para ser manos, no todos han nacido para ser pies, no todos han nacido para ser brazos, cada uno tiene una función, cada uno tiene un propósito y en ese sentido la iglesia tiene que trabajar con espíritu de cuerpo, de propósito y poder cada uno ocupar el lugar que Dios nos ha puesto y desarrollarlo de la mejor manera para bendición de aquellos que no le conocen y para la extensión del reino aquí en la tierra. Yo comparto esas palabras y ese sentimiento y ese pensamiento con usted, Pastor, porque qué importante es que alguien llegue a una iglesia, a una congregación, a un servicio y se sienta en amor, se sienta que pertenece, se siente como Dios quiere que nos sentamos, en ese abrazo de amor, en ese abrigo de amor para poder crecer y ejercer, porque es ahí a donde nos desarrollamos como seres humanos cuando nos aman. Así es, así es. Es interesante muchas veces dejar y dar lugar al Espíritu Santo en la vida de las personas, muchas veces nosotros como cristianos queremos cumplir ese rol y cambiar a la gente cuando en realidad el que hace la obra es Dios a través del Espíritu Santo en cada vida. Entonces lo mejor que podemos hacer es amar, bendecir y estar, y después dejar que el resto de las cosas las haga Dios de la manera que Él mejor desarrolle o que Él mejor quiera en la vida de cada uno de los que tenemos a nuestro lado. Y por otro lado, cambiar primero nosotros si queremos que los demás cambien, ¿no? Creo que son esos dos principios. Si yo quiero que mi entorno cambie, el que primero tengo que cambiar soy yo y no al revés. Es algo que deberíamos tener presente para convivir mucho mejor. Es verdad, porque así nos van a recordar y para eso está Pass Away, para recordar a los seres queridos porque cuando nos aman nos tratan bien, con cariño, con paciencia, nos tratan de una forma que nos permite crecer dentro de los errores y dentro de las virtudes. Andrés. Sí, definitivamente. Estamos hablando antes, ese amor es un amor familiar, es un amor al prójimo, es un amor a todo lo que realmente se mueve y a todas las acciones que nosotros tenemos. Y por supuesto que nosotros en Pass Away estamos encantados en poder brindar ese amor dentro de nuestra plataforma para que las personas que realmente recuerden a sus seres queridos sea con amor. Pastor, me ha agradado muchísimo tocar el tema de las iglesias y ahora el tema de las escuelas. Cuando nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, les toca la etapa escolar. ¿Cómo es que ellos pueden enfrentar hoy en día que han sacado a Dios de las escuelas? ¿Cómo ellos pueden sobrevivir los ataques que van a enfrentar en un mundo fuera del conocimiento y del amor de Dios? Sí, creo que en este contexto lo más importante durante mucho tiempo creo que la iglesia funcionó con la predicación, digamos, y de alguna manera exponiéndose y mostrándose muchas veces aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, saliendo a las plazas y de alguna manera predicando la palabra. Y creo que sigue siendo válido, no es que esté mal, pero creo que el entorno ha cambiado y me parece que la mejor manera de mostrar algo diferente es demostrarlo y vivirlo. El hecho de poder mostrar una vida diferente cuando la gente ve en la vida de un chico, de ese pequeño que vive una vida diferente, que sus padres lo aman, que tiene comprensión, que puede desarrollarse, que puede llevar a un estilo de vida distinto, eso mismo llama la atención hacia los demás. Y muchas veces aquellos que generaron rechazo, que lo rechazaron inicialmente, son los que después se acercan a preguntarte qué es lo que tenés, cómo podés hacer esto, cómo podés desarrollar lo otro. Me parece que es un momento donde más que hablar hay que demostrar y vivir lo que uno cree. Y cuando nosotros mostramos el carácter de Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras vivencias, de lo que realmente estamos convencidos, creo que eso habla más que cualquier otra cosa. Nuestro testimonio habla mucho más que cualquier palabra que podamos llegar a decir. Es verdad, así es, Pastor, porque aunque hayan quitado a Cristo de las escuelas, nunca, jamás nos quitarán a Cristo dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que llevar, la luz del mundo que mora dentro de nosotros a la oscuridad de cualquier lugar que posiblemente ellos no tengan conciencia o conocimiento de lo que es Dios, que es amor. Así es, así es. Todo justamente como nos enseña la palabra, nos ayuda bien independientemente de cuál sea el entorno en el cual vivamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nos enseña la palabra del Señor, vivir firmes, amar a Dios, amar a nuestros semejantes. Y en el medio de esa situación vamos a poder hacer bendición para otros y vamos a poder predicar, vamos a poder bendecir y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que corresponde hacer. Pero me parece, me parece perfecto. Y vamos a hacer más que vencedores. En medio de toda circunstancia vamos a vencer. Amén. Porque Cristo mora en nosotros y es la esencia, la esencia de nuestra existencia, como dijo Andrés Señor y el pastor acá, que la importancia es el amor. Si hay amor, hay vida. Qué lindo, porque Dios sopló vida a cada uno de nosotros y es el amor de Dios, el aliento de Dios que nos dio el aliento de vida. Guau, precioso. Quiero darle las gracias a ambos por haber compartido en este espacio, en este bello programa que hacemos con tanto, tanto amor. Y quiero decirles que los amamos y que vivamos de esa forma, amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque así vamos a tener un mundo mejor, un mundo de comprensión, un mundo donde nos podemos llevar unos con los otros y poder honrar a Dios como hijos de Dios, como creación de Dios, honrar a Dios, aquel que nos dio la vida, aquel que murió por nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Gracias por sintonizar y por seguir sintonizando. Para nosotros es un privilegio entrar en sus casas, posiblemente en sus carros, donde quiera que se encuentren a través de la televisión o la radio. Los amamos y los bendecimos. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. ¡Chau!